Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas central. Se fueron de fiesta aprovechando que uno de ellos estaría solo unas horas en la ciudad. Se leyeron sin saber que algunos no volverían a casa. El paseo de cinco amigos por el lago Rapel terminó de manera trágica en la comuna de las Cabras. Después de chocar contra un árbol, tres de ellos murieron calcinados y los otros dos están graves. 6 de la mañana y 17 minutos. Ruta H788. La oscuridad era total en el camino. Un estampido rompe el silencio de esta rural zona de las Cabras, en la región de O'Higgins. Nos asomamos, vimos un fuego, avisamos a policía pensando que era algo forestal. Ya que no fue así, después nos volvimos a asomar y escuchamos los gritos de ayuda de una de las personas que en este momento está viva, que pedía mucha ayuda. Los desgarradores gritos de auxilio provenían desde un vehículo que solo segundos antes había chocado a gran velocidad contra un árbol y que se incendiaba rápida y violentamente. Hasta ese momento no se sabía los reales alcances de esta tragedia. Vene que efectivamente hay un vehículo que estaba envuelto en llamas, ¿cierto? Por ende se llamaba a bomberos. Bomberos logra apagar el incendio del vehículo y posteriormente a ello se vuelve a contatar que había cinco ocupantes en su interior, de los cuales dos lograron salir del vehículo en llamas. Fueron cinco jóvenes de entre 20 y 25 años los que viajaban en el vehículo Ford Explorer que se incendió al chocar. Mientras dos eran trasladados en estado grave al CESFAM de las Cabras, bomberos comprobaría en minutos las reales consecuencias de este trágico accidente. Los percatamos del vehículo en llamas ya que lo habían despachado por eso, no percatamos que había gente en su interior. Después de la extinción se dio cuenta el personal del trabajo que habían tres personas en su interior. Terrible hallazgo de estos tres jóvenes que mueren calcinados al interior del vehículo. Los otros dos, debido a la gravedad de las lesiones y quemaduras, fueron derivados al Hospital Regional de Rancagua. Ambos en estado grave. El paciente masculino se encuentra en riesgo vital, conectado a ventilación mecánica, con quemaduras de aproximadamente el 50% de su cuerpo. Y la joven de 25 años se encuentra con lesiones de carácter grave, sin riesgo vital. Una tragedia que eluta a la región de O'Higgins y a cinco familias de las Cabras. Entre ellas, la familia de Gonzalo Herrera, joven futbolista del club Cóndor de Pichidegua y quien es uno de los sobrevivientes. Gonzalo, de 21 años, estaba de vacaciones en Antofagasta y había vuelto solo para jugar un partido que se canceló. Fue por eso que sus amigos aprovecharon para invitarlo al Lago Rapel, sin saber que en pocas horas protagonizarían esta tragedia. Y él viajó exclusivamente a jugar el gran clásico hoy día del club deportivo Cóndor. Muy amante de su club y se podría decir el guerrero del Cóndor. Eso es, él siempre fue un guerrero del Cóndor y será el guerrero del Cóndor. Entonces él volvía, él jugaba su partido y se iba de nuevo. Y llegó anoche, no sé en qué momento, salió cabro joven, salió a Carreteari. Pero estamos todos consternados, es horrible, es horrible, porque quien le hable de él, incluso de repente le juega en contra de su gran corazón que tiene por el club. Es el único jugador que juega gratis por el club, él se paga su entrada. Por ahora, el trabajo de los equipos especializados se enfoca, por una parte, en determinar cuál fue la causa de este fatal accidente en una ruta sinuosa y con baches. Además, en comenzar las pruebas de ADN que permitan identificar los cuerpos de los jóvenes calcinados para poder entregarlos a sus familiares. Un homicidio a plena luz del día, a vista de muchos transeúntes, se produjo en el terminal de buses de Talca. El autor del crimen, luego de una discusión, atacó al interior del recinto a la víctima provocándole la muerte. Estas impactantes imágenes muestran el crudo ataque que sufrió Orlando Flores, de 47 años, al interior del terminal de buses de Talca, en horas de la tarde de este sábado. Recibió múltiples estocadas con un arma blanca, las más graves en parte de su cabeza, heridas que le provocaron la muerte al llegar al hospital de la ciudad. La víctima es socorrida por los transeúntes y por los pasajeros que se encontraban en ese momento. Esto a la edad del hospital regional de Talca, donde fallece posteriormente producto de las lesiones, específicamente por la anemia aguda. El autor del crimen, Mauricio Urbina, de 48 años, quien mantenía antecedentes por robo, homicidio y daños, se encontraba en libertad condicional desde octubre de 2017. Al ser detenido en su domicilio, confesó los hechos. Este ataque pone en duda la seguridad del recinto, que cada vez es más cuestionada por los pasajeros y locatarios. Desde la administración se defienden, mencionando que es un acontecimiento que se escapa de su control. Lo que ocurrió es un hecho electual que puede ocurrir en cualquier parte de la ciudad. No guarda relación con las personas en situación de calle, no guarda relación con ningún personaje de permanencia habitual en el robo diario. Es un hecho que se dio una agresión por la espalda, una persona que iba circulando dentro del robo diario. Nosotros nos entregamos los antecedentes, los pusimos en manos de la fiscalía. Gracias a los antecedentes que nosotros aportamos, logró determinar a los ejecutores del crimen y se han detenido en estos momentos. En el control de detención llevado a cabo esta mañana, se fijaron cuatro meses de investigación y el imputado quedó en prisión preventiva por ser considerado un peligro para la sociedad. Una polémica presentación del grupo Los Tres, con escaso y cuestionable protagonismo de su vocalista Álvaro Enríquez en el Festival de Talagante, enciende las alertas en el público, pero también en los organizadores, respecto a qué se debe esperar de estas actuaciones en vivo. ¿Es, por ejemplo, factible no pagar cuando los artistas tienen un mal desempeño en el escenario? La noticia musical del momento. Álvaro Enríquez, vocalista de Los Tres, haciendo poco honor a ese rango de vocalista. ¿Supieron ustedes lo de Álvaro Enríquez de Los Tres en el Festival de Talagante? No. ¿No supieron nada? No. Pero en ellos se entiende. No fueron. El problema lo tuvieron los miles de vecinos que sí fueron al Festival de Talagante y que se encontraron con Álvaro Enríquez haciendo gala de un escaso ánimo irritante para muchos. Sí fui, sí, sí fui. ¿Ya? Y fome. Mucho instrumental, mucha... Y faltó él, pues faltó la voz de él. Álvaro ahí se fue, se fue para las pailas. El minuto a minuto, describe el alcalde, les dejó pasmados. Pedí a otros funcionarios, a otras personas que fueran a escuchar. Para que ellos me dijeran. Y ellos llegaron, llegaron de regreso y nos dijeron, no se escucha alcalde, no está cantando. Pero, ¿qué ocurrió? Talagantino de Tomo y Lomo da ciertas luces. ¿Se sabe alguna canción de alguien que pudiese cantar ahora? No. No, ninguna, algo. No tengo voz para cantar. En ese caso, bien puede ocurrir que el artista sencillamente no cante. Mira, recuerda, recuerda. Pero Enríquez, habituado a las luces, no debiera verse cohibido. Más aún, si nuestro talagantino muestra que es posible vencer los obstáculos. Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Y le sale con el corazón, ¿eh? Pues bien, en el caso de los tres, la cosa no llegó a puerto. Estarse borracho o tal vez... Borracho, muy querido. ¿Borracho? ¿Por qué no te la concha de la mejor lugar? Los dineros públicos hay que cuidarlos. Entonces, si la actuación no fue completa, como que no soy abogado ni mucho menos, pero eventualmente no podría, no debera pagarse una actuación que no fue. No se presta el servicio, no se paga. El valor del contrato de los tres que se firma con una productora es de 9 millones de pesos. Eso está por contrato. El BIS también está en el contrato. Y no se cumplió finalmente. No, no, no. No, 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 sí. No. Y aunque la representante de la banda se ha limitado a explicar fuera de cámara que las fechas de shows continúan, este episodio solo ha abierto cuestionamientos al estado de salud de Álvaro Enríquez. Situación que su gira veraniega se encargará de develar. La prensa esperaba que el obispo de Osorno celebrara misa en su diócesis, pero eso no ocurrió y no va a ocurrir por algún tiempo. El Vaticano han sugirido voces disidentes a la defensa que hizo el papa del obispo Juan Barros, lo mismo que en la iglesia chilena. Creer que la iglesia se salva por la unidad y la defensa monolítica y no por la verdad es un error, dice el padre Fernando Montes Mate en Estado Nacional, en clara alusión al acatamiento de la conferencia episcopal chilena a lo expresado por el papa en torno al obispo de Osorno. Tanto más que el Vaticano condenó al padre Caradima y lo condenó con los testimonios de gente que habló. O sea, esa gente no es calumniadora, por lo menos para las instancias judiciales del Vaticano. Tuvimos en su momento la oportunidad de sondear el ánimo en el clero capitalino ante la presencia de tres obispos formados por el padre Caradima y presentes en las misas del papa. Yo creo que es el momento de decir, mira, el papa es nuestro hermano, démosle oportunidad que también pueda opinar y equivocarse. Hay personas que creen tener la cumbre de la sabiduría y que son capaces de criticar al papa y criticar a Dios también. No estoy de acuerdo con ello. ¿Usted piensa en el padre Berrío, en el padre Montes? No di ningún nombre yo. ¿Qué le parecen a usted esas palabras, padre? Que escucha al papa. Que escucha al papa que ha insistido que nos atrevamos a hablar. No se puede amordazar porque... Entonces es una iglesia que no nos genera una comunidad donde uno libremente se expresa. Lo que tenemos que entender de una vez por todas es que la iglesia no es iglesia de santos y es la comunidad de nosotros pecadores y resistentes al evangelio. El que se crea puro, que tiene la primera piedra, como decía Jesús. No hay problema en que haya... No hay problema en andar condenando a medio mundo y no ser capaz de reconocerse uno traidor al evangelio de Cristo y traidor a los pobres. Eso es lo más importante. Es decisión de ellos, yo no me puedo meter, no tengo opinión en ese respecto. Y aunque la tuviera, le corresponde a ellos. Son todos nuestros obispos, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, nuestros laicos y creo que el Señor siempre nos llama a estar en unidad. El padre Montes dijo además que le constaba que había división dentro de la conferencia episcopal sobre lo oportuno o no que sería la presencia de estos obispos. Una división que también se ve en la iglesia en sus mandos medios. Son cosas que pasan en todas familias. De repente hay alguna dificultad, lo que hay que hacer es unirse. Como ha dicho el Papa, estar muy unido. Son las autoridades de la iglesia las que tienen que emitir un juicio más profundo, más delicado. Y eso es un primer signo de paz, aceptar al otro en la situación que está. Otra cosa es que se puedan resolver situaciones. A eso preguntarle a la... Yo creo que no. Bueno, son obispos de la iglesia, porque ahí se viene el Santo Padre, evidentemente que todos celebramos con él. Pero no hubiese sido un buen gesto que se retiraran o se ausentaran. Pero ¿por qué se van a retirar si son sacerdotes de la iglesia? A él no se lo acusa, se lo acusa de encubrimiento. Mi opinión personal es que él es la primera víctima de Karadima. Él es una víctima. Le digo, metido en ese ambiente insano, yo creo que... Él dice que no vio yo, no lo sé. Me parece tan absolutamente inverosímil que no haya visto que lo encuentro raro. O sea, pero aún así, yo digo, él es la primera víctima, no sé si de abusos sexuales, pero ciertamente de abuso de conciencia, de generar un encierro donde la gente no piensa, no mira, no habla. Auxiliar de Valparaíso, Obispo de Iquique, Obispo Castrense con grado de General de Ejército, Monseñor Barros Madrid, no ofició misa en la diosa Sistiosorno y según dijeron estará un buen tiempo fuera. Es persona humana, ¿ya? Y estas cosas siempre contra, 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 contra. Ningún apertura de corazón y todo. Y ya, es decir, el hombre le necesita también responderse un poquito. El Papa Bergoglio no abandona aún Sudamérica y no terminan de apagarse los ecos incómodos de su gira pastoral por nuestro país. Vamos caminando al encuentro del Señor. El Papa que va partiendo rumbo a Roma en este instante ya terminando su gira por América Latina, saliendo desde Lima, Perú. Vamos a cambiar de tema. Junto a sus principales líderes y parlamentarios electos, el Frente Amplio celebró hoy, un año desde su conformación, un sorprendente debut en la escena política nacional que repasamos a continuación. Lo primero es decir, la hicimos. Una distancia importante le saca Beatriz Sánchez a Alberto Mayolo. Se salieron del libreto, desafiaron los esquemas, celebraron triunfos y lloraron la ajustada derrota. Si esas encuestas no hubieran dicho la verdad, a lo mejor sí estaríamos en segunda vuelta. Un naciente conglomerado que no pidió permiso y cambió el escenario político en un año de elecciones parlamentarias y presidenciales. Que se vea la confianza, que se vea la esperanza. Una inesperada candidatura que impulsaría con fuerza la llegada de nuevas figuras al Parlamento. Apruebo que los adultos mayores tengan pasaje gratuito en el transporte público. Contra todo pronóstico, 20 diputados electos y un senador, bancada que ya se prepara para asumir el próximo 11 de marzo. Va a tener que haber una gran coordinación entre la bancada del Parlamento, de la Cámara de Diputados, con este único espacio que tenemos en el Senado. Hoy con 20 parlamentarios la cosa es distinta y esperamos que sea realmente una fuerza que impida, que denuncie. El Frente Amplio está llamado a cambiar profundamente la política nacional. Creo que es algo que se va a notar en el Congreso probablemente desde el primer día. Nuestro objetivo es actuar en bloque. Tenemos que representar una fuerza nueva en el Congreso, disruptiva también. No podemos amoldarnos a los cánones del Congreso que no le hacen sentido hoy día a la ciudadanía. Por eso este domingo el Frente Amplio se reunió para celebrar su primer año y delinear un 2018 que será intenso. Estamos muy felices de celebrar un año del Frente Amplio y lo que viene para el futuro es la consolidación. Empezamos un trabajo ya para ir proyectando el Frente Amplio en los próximos cuatro años para disputar todos los espacios, pero para seguir haciendo las cosas como la hemos hecho hasta ahora. El cumpleaños del Frente Amplio que en los próximos meses ya tendrá su primer deseo, ser oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Si tú te fijas que se gastaron 147 millones de dólares en un túnel de 800 metros que le resta 10 minutos, 10 minutos menos nomás, ahorra la gente que va a los barrenesheas, que va al barrio alto de Santiago y yo no tengo 147 millones de dólares para desarrollar un tren de Yanquivo a Puerto Montt que llora, llora para la gente tener un servicio de ese tipo. Muy interesante el reportaje de esta noche sobre los trenes, un tema que a muchos les da expectativa, un país soñado geográficamente para una larga línea ferroviaria. En un instante más tendremos este reportaje acá en 24 horas central. La Guardia Nacional Bolivariana enterró hoy el cuerpo de Óscar Pérez contra la voluntad de su viuda y de su madre. El ex policía que se reveló ante el gobierno de Nicolás Maduro y que fue abatido junto a seis compañeros fue sepultado, custodiado por militares que solo permitieron a dos de sus familiares estar en el cementerio. Tras una semana de incertidumbre, Aura Pérez se despedía por última vez de su sobrino. El ex policía que se reveló ante Nicolás Maduro, el hombre misterioso que desde el anonimato apareció para atacar edificios gubernamentales en medio de protestas contra el presidente venezolano y que seis meses después reapareció para llamar a un levantamiento contra el gobierno hasta convertirse en el hombre más buscado de Venezuela. Se dio lamentablemente un enfrentamiento armado luego de que se le prestaran todas las condiciones para su entrega. Esa es la versión del gobierno mientras los familiares y opositores denuncian una ejecución extrajudicial porque en videos que difundió antes de morir Óscar Pérez suplicaba ayuda asegurando que a él y a sus acompañantes los estaban matando a pesar de que habían ofrecido rendirse. Finalmente, el también piloto y actor aficionado fue abatido por las fuerzas especiales venezolanas junto a sus compañeros. Se burlaron de nosotros y del pueblo. Durante días, los familiares se instalaron a las afueras de la morgue hasta que las autoridades les permitieron reconocer los cadáveres pero no llevárselos y mucho menos velarlos. Más tarde, trascendieron las actas de defunción en las que constaba que seis de los siete abatidos habían muerto por disparos en la cabeza, incluido Óscar Pérez. En la madrugada de este domingo, el cuerpo del ex piloto fue trasladado al Cementerio Oeste de Caracas y fue el amplio despliegue militar el que alertó a la familia porque los agentes actuaron en todo momento con total hermetismo. Al expolicía solo lo pudieron despedir su tía y una prima. Al resto, se les restringió la entrada y cualquier tipo de información sobre el lugar del entierro. Las puertas del cementerio estuvieron bloqueadas por al menos cinco horas hasta que los militares se retiraron y dejaron entrar a la gente que acudió para despedir a quien muchos hoy llaman un mártir de la crisis cada vez más profunda que atraviesa Venezuela. ¿Se imagina un mundo donde la cantidad de autos que tiene, los lugares donde viaja, la cantidad de dinero que tengamos no sea factor relevante? Difícil. El consumismo, al parecer, tiene sus días contados. Al menos eso plantea un experto que pretende revolucionar la economía del futuro. Compras, compras y más compras. El consumismo ya es parte de nuestra sociedad y muchas veces trae consigo problemas como el estrés o la depresión. Las empresas producen y nosotros consumimos. Un círculo vicioso que, lejos de acabarse, aumenta de forma preocupante y el planeta ya lo percibe. Yo siempre trato de transmitir que no es un problema ambiental solamente. El cambio climático es un síntoma. Es un síntoma de una relación de la industrialización. La forma en que producimos y consumimos está matando lentamente al planeta. Sin embargo, industrias como la petrolera o minera no son las únicas que dañan al medio ambiente. La industria alimenticia desecha un tercio de toda su producción mundial. Si esto fuese un país, estaría detrás de China, de Estados Unidos, como el tercer mayor productor de contaminantes a nivel mundial. La tierra clama por un cambio, pero tranquilos. Ya hay quienes han escuchado este llamado. Tim Jackson es profesor de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Surrey, en Reino Unido, y fue en el marco del Congreso del Futuro donde aseguró que la economía del mañana no estará basada en el crecimiento, sino... Puede ser basada en la prosperidad. La prosperidad no es lo mismo que acumular cosas. Es mucho más sobre cualidades de la vida. Se trata de nuestra salud, bienestar, tener un propósito, una relación estrecha con la comunidad, sobre nuestra educación, sobre tener un lugar en la sociedad. Esas cosas se pierden cuando te enfocas solo en el crecimiento. ¿Le parece algo loco o al menos muy lejano? Aunque no lo crea, ya hay quienes están trabajando por esta nueva forma de hacer negocios. Son 110 en todo el país, lo que nos transforma en el quinto a nivel mundial y el primero en Latinoamérica. Las empresas B son el futuro de los negocios. Bueno, todas las empresas B también quieren crecer y quieren aportar al crecimiento económico del país. Pero nosotros siempre hablamos que el crecimiento no puede ser un fin en sí mismo. Tal como dijo Carl Polanyi, el mercado tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio del mercado. Entonces, las empresas B buscan tomar ese espacio, que el mercado le genere bienestar a las personas. Y el crecimiento es parte de ese bienestar, pero que esté al servicio de las personas y no viceversa. Un sistema económico sustentable es posible. Dependerá de nuestras decisiones de consumo. ¿En qué planeta deseamos vivir? ¿Qué tienen en común una tabla de surf, la playa y gente disfrazada? Bueno, esos elementos se unieron en una sola actividad. El séptimo torneo de surf disfrazado que se realizó en Totoralillo. El entusiasmo de héroes y personajes que corrieron con simpatía las olas del norte. Cielo despejado, agua cristalina y arenas blancas. Un día especial para practicar el surf disfrazados. Maléfica Kiko Gatúbela y, por supuesto, esta palta, se animaron a surfear las olas de Totoralillo. No podía faltar, era una palta de respeto faltar este campeonato y pasarla mal. Así que estamos acá preparándonos para darlo todo en el agua. Todos ellos participaron del séptimo campeonato de surf disfrazados. Un certamen sin reglas en el que gana el más ridículo. A todo el mundo le gusta el surf competitivo. A la gente le gusta, por ejemplo, también pasarlo bien, disfrutar con los amigos y reírse un rato. Y lo que más tratamos de hacer aquí es reírse un poco de nosotros mismos. La magia especial es la amistad. Y al divertirse y relajarse y jugar, la pasamos muy bien. Estuve ahí en una ola con Maléfica, con un angelito, con gatuelas, todos juntos ahí surfeando. También mi dracar por una tabla de surf. ¿Cómo te puede? Bien, está entretenido, está buena la ola. Y cómo será que estuvieron buenas las olas, que hasta este perro se quiso meter. Los turistas en la playa observaban asombrados, sin entender muy bien qué pasaba. Recién llegamos y vemos todo disfrazado. La verdad que muy lindo, muy lindo los disfraces. Mucha producción, mira. Me gustó, me encantó, es precioso. Ojalá que esto sea, pero se propague, que lo hagan más a menudo. La palta igual está bueno. El que está disfrazado de palta y el cupido. Eso sí, con tremendas acrobacias, más de uno se pegó un susto. Por suerte estaba por ahí esta monja, cuidando a nuestros riders. Por supuesto que vamos a pedir, vamos a hacer una oración para ellos. Kiko hizo de la suya, por ahí también el corredor de motocross con antiparras también hizo de la suya. Pero aquí todos saben surfear. Y ya promediando el certamen, algunos se querían meter. Pero para participar había que estar lukeado. ¿Y vos, de qué te disfrazarías? ¿De cuál me disfrazaría? De mujer maravilla. Ya me considero mujer maravilla. Todo lo que hacían en la cara. Sí. Siempre había un motivo que era como el hombre increíble, una cosa así. Carlos se refiere al increíble Hall, que también fue parte del certamen. Un evento esperado por los riders de la cuarta región por ser único en su tipo. Reportajes 24. ¿Qué ha pasado con los trenes en nuestro país? ¿Por qué, mientras en naciones desarrolladas, ese medio de transporte sigue siendo muy utilizado? Hasta se ha modernizado. En Chile parecen haberle puesto la lápida. ¿Qué pasó con esa gran empresa llamada Ferrocarriles del Estado? Todas estas preguntas las aborda el reportaje de Santiago Páulwitz, que les presentamos a continuación. Fue una empresa grandiosa. Tuvo fondos para producir sus propios durmientes. Tenía hoteles y administraba barcazas para hacer conexiones. Habilitó y administró una enorme red entre Tarapacá y Chiloé. Hoy es un remedio de lo que fue. Algunos creen que terminará apenas con trencitos del recuerdo. Ojo, Ferrocarriles tiene tan deteriorada su infraestructura, producto del descuido de décadas. No solo para nuevos proyectos, sino que para mantener en estándar mínimo nuestra infraestructura, que hoy día nosotros estamos explotando esta infraestructura al 50% de su capacidad. El sueldo y la viga maestra de Chile por más de 100 años. Desde chico lo supe porque viví mi infancia aquí, en Caletones, un campamento que llegó a albergar a más de 3.000 personas. 23 millones de toneladas de cobre han partido desde esta fundición. Fue posible porque se montó una serpenteante ferrovía en los cerros. Llamaba a vos, pata de fierro, al tren de trocha angosta que transportaba cobre y pasajeros. Tren al que adorábamos los niños y que al terminar la escuela pública me llevó a conocer el mar. No creo equivocarme si digo que para los viajos de mi generación, el tren fue una puerta al asombro y una llave a las maravillas del paisaje en movimiento. Reemplazado por el pavimento en los años 60, el tren del Teniente fue desguasado. Al tiempo que desaparecían rieles y locomotoras, caían abatidas escuelas, gimnasios y casas en Caletones, restos rematados al mejor postor. Hoy solo queda la acojonante fundición y la memoria resistente a las demoliciones. Los ferrocarriles constituyeron la columna vertebral en la articulación territorial de Chile. Hacia el sur fortalecieron la soberanía entre Concepción y Puerto Nuno. Hacia el norte, el Longino. El longitudinal del norte llegó a Iquique. El viaje podía demorar más de cuatro días. Para los trasbordos en la estación de palos quemados cerca de Catapilco, los campesinos caminaban o cabalgaban. Era muy bonita esta estación. Esto tenía todo, esto es muy bonito. Y habían dos líneas acá de tren. El túnel se mantiene impecable, lo que habla de la calidad de su construcción. Pero, claro, las ruinas abundan en decenas de estaciones del Longino. Yendo más al norte, los pasajeros escaseaban. Tal vez Rún Rún, el que se fue para el norte, era uno de los pocos. La principal función de los trenes nortinos, algunos todavía operativos, sigue siendo la carga minera. El Longino era eje de la geopolítica chilena frente a enconados vecinos. Y su último viaje fue en 1975, cuando arreciaron los golpes de gracia al modo ferroviario, ya en decadencia por la falta de inversiones y la competencia del asfalto caminero. Con ferrocarriles se cometió un crimen de lesa patria, cuando en los años 80, en dictadura, fue desmembrada la empresa. Desmembrada, destruida prácticamente. Recordemos que hoy día la red de ferrocarriles del Estado va solamente desde la quinta región, de la región de Valparaíso y Santiago, hasta Puerto Amón, con suerte. Germán Correa, el presidente de EFE, para sus amigos el chino Correa, es un apasionado defensor del tren. Con mechas negras y tiesas, gruesas cejas blanqueando, ojos rasgados, este viejo animal político-socialista se angustia ante el abandono del modo ferroviario. No se le ha dicho a los chilenos la situación real de esta empresa. Y yo sé que soy el portador de malas noticias. Y la situación real es que EFE, pese a exitosos proyectos como el Merval de Valparaíso, el biotren penquista y el tren a Noce y Rancagua, inexorablemente se ha jibarizado. Correa reclama que cuando se necesitan viviendas le quitan terrenos a EFE, que hay pocas inversiones y que toda la plata se la lleva el metro de Santiago y las autopistas. O volvidémonos, ya, pues, ya, pues, entonces démosle todo ya, que todas las propiedades de EFE se transformen en viviendas sociales, en canchas, perfectas, fantásticas, démosle a la gente, terminemos con ferrocarriles una vez por todas. Pero no sigamos con la ficción de tener una empresa de la cual no nos estamos preocupando con la importancia que tengamos preocupado. En 1940 el tren Fecha demoraba nueve horas a Temuco. Ahora nadie piensa en viajar en tren a la Araucanía, entre otras cosas porque solo hay trenes de pasajeros hasta Chillán. Uno de los primeros ferrocarriles de América del Sur circuló entre Copiapó y Caldera, y luego hubo un explosivo auge. Los trenes urbieron redes en el norte y en el sur, llegando hasta Chiloé. Luego, la caída. Decenas de ramales desaparecieron, y esto es lo que queda del tren militar de Puente Alto a San José, una locomotora que arrastra un vagón por unos cientos de metros y que pasea a la tercera edad por la nostalgia de las ruedas de acero. Como en el circo Chamorro, Luis León es el alma del ave fénix de la estación El Melocotón. Es el mecánico, conductor, inspector y contador de historias. Posteriormente también en Santiago y en Puente Alto, en el cajón del Maipo, pasaba otro fenómeno que nacían guaguas a cada rato. ¿Por qué? Porque no había electricidad. León fue militar, trabajó en este ferrocarril e incluso levantó la vía cuando su jefatura acabó con él. Empezaron a sacar todos los ramales que había. De hecho, a mí me tocó ir a sacar el ramal de esa olla que había en Pastena, yo tuve que ir, trabajé en ese ramal que era precioso. ¿Usted no le da lata? ¿La mayor parte de eso ocurrió en un régimen militar también? Obvio, claro. O sea, si usted lo mira desde otro punto de vista, yo pienso que no sé. Quiero creer que mis amigos los militares de tren no tenían idea. León narra que para el golpe de Estado le tocó ser el carcelero del edil izquierdista de la época, quien luego partió al exilio. Al retornar la democracia, el exalcalde fue reelegido y ayudó a León a restaurar algo del viejo tren. También fue apoyado por Andrónico Luxich, quien le regaló rieles. Ahora quiere que su tren llegue a San Alfonso. Vamos a hacer unas gestiones con este caballero, don Andrónico Luxich, a ver si nos pega una manito de nuevo. Decirle a don Andrónico, ¿quiere pasar el tren en el cajón? Lo invitamos, pero póngase con los rieles. Han proliferado trenes del recuerdo, trenes de turistas, pero los trenes de verdad, los que conectaban las grandes ciudades, se han hecho fantasmales. ¿Qué nos pasó? Autopistas, autos, camiones le ganaron a las ferrovías. Los trenes dejaban solo pérdidas. El Estado los mató o los dejó morir. Los ferrocarriles en Chile tuvieron un auge importante cuando no competían con nadie. Pero que una vez que los camiones pudieron hacer más eficientemente ese servicio, dejaron de tener sentido. Pero, ¿por qué eso no ocurrió en Europa y el ferrocarril goza de buena salud? ¿Por qué se construyen trenes de alta velocidad? Hay buenas razones. El ferrocarril es una buena alternativa para el transporte de mucha gente en distancias relativamente largas y especialmente para el transporte de grandes volúmenes de carga. Y ahí el ferrocarril es imbatible en relación al camión, desde el punto de vista de costo kilómetro, inclusive. Y no solo eso, el ferrocarril es ecológico. No genera monstruosos atascos en autopistas ni contamina como los camiones. Los trenes permiten que el portentoso movimiento de carga y personas sea fluido en Europa. Suiza, por ejemplo, sí es muy importante para ellos cuidar el medio ambiente, porque es lo que ellos venden. Ellos tienen una industria turística gigantesca y tener sus carreteras llenas de camiones echando humo es un problema. Los ferrocarriles chilenos de pasajeros no han sido rentables. Este año EFE tendrá pérdidas por más de 30 mil millones de pesos. Pero en ningún país del mundo los trenes son rentables o se autofinancian. El Estado se pone. La construcción bajo los Alpes del gigantesco túnel de San Gotardo, en Suiza, costó 13 mil millones de dólares. Tiene 57 kilómetros de largo y por él pasan diariamente 350 trenes de carga y pasajeros. Nuestro viejo transandino fue reemplazado por un camino congestionado casi todo el año y bloqueado además por la nieve en invierno. Los visionarios creen indispensable perforar bajo la cordillera un túnel de más de 40 kilómetros para conectarnos con Argentina y el Atlántico. Si tuviéramos ferrocarriles transandinos que pudieran establecer una ruta, un corredor hasta estos grandes países consumidores, tendríamos posiblemente condiciones similares a las que tienen algunos países europeos que solo son, o en muchos casos son, tránsito. Como pasa con Suiza, por ejemplo, que es un corredor donde existe prácticamente una autopista para los ferrocarriles de carga. Contamos hoy con estupendas autopistas, pero experimentan una acelerada saturación más evidente e insufrible en las horas puntas. Todos los datos señalan que estas carreteras van a estar congestionadas para carga y pasajeros. O sea, ¿usted ve inevitable que se construya un tren rápido al paraíso? No sé si rápido en el concepto de rápido, trenes de sobre el 150 kilómetros, pero que va a tener que haber un tren en algún momento, sí. ¿De pasajero o de carga? De carga, primero de carga, sin duda. Para ello, propone Correa corredores logísticos ferroportuarios entre Santiago, San Antonio y Valparaíso. ¿Sueños? El presidencial, Alberto Mayor, propuso un tren de alta velocidad entre Arica y Puerto Mono. Como si fuera poco, le agregó un tren transpatagónico. Proliferaron las burlas. Es delirante en el sentido de que, para que sea útil, un ferrocarril tiene que ser capaz de competir. Yo estuve muy feliz cuando Mayor planteó eso. Porque la verdad, y que si tú examinas a partir de ese momento, la idea parecía tan descabellada que comunicacionalmente produjo un tremendo impacto. El chino Correa simpatiza con Mayor porque dice que los sueños a veces construyen país. El puente sobre el río Mayeco. Ese puente hoy día, yo te apuesto que no habría pasado a los estándares de evaluación de proyectos del Ministerio de Desarrollo Social. No lo pasa. No habría dado ni lejos, según la metodología actual, la rentabilidad que se necesitaban para tomar la decisión. Es un puente de 100 metros de alto, de una ingeniería tremenda, de un costo desde el punto de vista de ingeniería y de construcción tremendo. Inaugurado hace 127 años por el presidente Balmaceda, el puente Mayeco es un portento del ingenio francés y el trabajo de chilenos. 102 metros de altura y desde arriba un paisaje que quita el aliento. Está en perfectas condiciones, pero por ahora ningún tren lo transita, excepto los jóvenes amantes de adrenalínicos paseos. De nuevo, ¿qué nos pasó? ¿Cómo se fue deteriorando la infraestructura ferroviaria? En 1986, postrimerías de la dictadura, se produjo la peor tragedia ferroviaria chilena. Dos trenes chocaron de frente en Queronque, cerca de Limache, cuando todavía operaba el servicio ferroviario entre la estación Mapocho y Valparaíso. 58 personas murieron pagando con subidas años de descuido y falta de mantención de vías y equipos. Ferrocarriles se ha movido entre modestos éxitos y amargos fracasos. 650 millones de dólares costó comprar nuevos trenes Alstom, confinar las vías, eliminar cruces y modernizar las comunicaciones del servicio Santiago Noz y Rancagua Express. También se invirtió en el Merval de Valparaíso, que conecta el puerto con Limache. Incluyó trenes nuevos y un espectacular soterramiento de las vías en Viña del Mar. El biotren penquista con servicios a Coronel, San Pedro de la Paz y Laja, ha funcionado razonablemente bien. Hasta los denostados trenes españoles de segunda mano, comprados hace 13 años, siguen operativos. EFE anunció la adquisición de 16 trenes nuevos para Concepción y para el ramal Talca-Constitución. Los trenes urbanos para pasajeros parecen ser el futuro de EFE. Pero hacia el sur, los ferrocarriles o lo que queda de ellos son un desastre. Los cables de la electrificación fueron robados. Hace más de un año, un convoy privado que transportaba soda cáustica y petróleo se precipitó al río Tolten al colapsar el puente. Un año tardó el retiro de siete vagones con sustancias tóxicas. El Tolten a nosotros fue un campanazo terrible respecto a nuestra infraestructura. Entonces ya se había hecho una auditoría de puentes, se había hecho que la Contraloría incluso ratificó como que, ojo, hay problemas con el estado en que están los puentes de EFE. Muchos de los puentes ferrocarrileros son muy antiguos. En algunos se nota la herrumbria. ¿Constituyen un riesgo? Y la conclusión fue que yo dije aquí, bueno, tenemos 15 puentes que son candidatos a Tolten. La mayoría de los puentes no se pueden cruzar a 70 u 80 kilómetros por hora, sino a 20 o 30 por el mal estado. Resulta que esta empresa ha llegado a un nivel de deterioro tal que yo le planteé al ser, mire, no me pidan más nuevos proyectos, no me pidan nada nuevo. Pídanme y denme los recursos, son entre 850 mil millones de dólares, que nosotros tendríamos que invertir para reponer a un estado confiable nuestra infraestructura crítica, que le hemos llamado, que son puentes, cruces, vías y, en algunos casos, defensas fluviales. Pero no se los dan. Y hay 15 puentes bajo el nivel estándar. Quizás el ejemplo más irritante de los errores cometidos por el gobierno sea la inauguración en el 2005 del nuevo terminal La Paloma en Puerto Montt. Con las mejores intenciones y pocos estudios de rentabilidad social, retornó el tren. Dos años después fue suprimido el servicio y la nueva estación, que costó cientos de millones de pesos, fue abandonada. Hoy ni siquiera tiene un cuidador. A unos 7 kilómetros de allí están los despojos de la estación de Alerse, ubicada en un barrio en expansión con precario transporte colectivo para 20.000 personas. Si tú te fijas que se gastaron 147 millones de dólares en un túnel de 800 metros, que le resta 10 minutos, 10 minutos menos nomás, ahorra a la gente que va a los barrenesheas, que va al barrio alto de Santiago. Y yo no tengo 147 millones de dólares para desarrollar un tren de Yanquivo a Puerto Montt, que llora, llora para la gente tener un servicio de ese tipo. Decenas de miles de millones de dólares se han invertido en una espectacular red con seis líneas de metro y se anuncian dos o tres líneas más para Santiago. Es parte de la inequidad territorial, dice el chino Correa. Pero el metro de Santiago es una república independiente, en la práctica, ¿no? Y tiene un tremendo poder político, ¿por qué? Por la importancia que le da el mundo político al metro de Santiago. Porque los candidatos presidenciales compiten con quien ofrece más líneas, es una especie de póker. Yo ofrezco dos, no, yo ofrezco tres o cuatro, ¿no es cierto? Y eso ha sido así por décadas, ¿no? Entonces, ahí ya ni siquiera ellos tienen que preocuparse de las prioridades, porque es el propio mundo político el que juega, incluso al póker, de quien ofrece más. En Alerza, el tren podría transportar miles de pasajeros con seguridad y rapidez a Puerto Montt, pero prevalece el orín, la desolación y el olvido. En la estación La Paloma, justamente las palomas han convertido el destartalado cielo raso en hogar y cagatorio. Unas sillas de plástico esperan a un tren que tarda demasiado y que parece que nunca va a llegar. En el futuro serán los tres solo un recuerdo de algo que no supimos valorar, algo similar a lo ocurrido con esta ciudad minera de Caletones, que fue desmantelada y demolida, de la cual quedan solo restos de viejas fotografías en blanco y negro. Uno de los temas relevantes en nuestro país y que nos tenemos que preguntar, por supuesto, la relevancia del tren, solamente rentabilidad o también rentabilidad social estratégica. Muy buen reportaje que va a estar disponible, por supuesto, en 24horas.cl. Cambiamos de tema, acaba de estrenar un documental en Netflix, compositor y cantante que en 2017 cosechó premios en distintas latitudes. René Pérez, residente, es el artista que abre los fuegos del Festival de Guaso de Olmue. En la cuenta regresiva de su arribo, el Boricua mandó recomendaciones para quienes vayan a su show. Cansarse está prohibido. Venimos con todo, pero va a estar muy cabrón, se los digo de verdad. René Pérez, el puertorriqueño que abre los fuegos en el Festival del Guaso de Olmue, es siempre un número imperdible. Al Patagüal llega con 40 años recién cumplidos, pero con arte y historia en Chile de la mano, de Calle 13. Residente, como integrante de Calle 13, ha obtenido más de 20 premios Grammy. Es el latino con más reconocimiento en este certamen. Su trayectoria también se nutre de su ayuda a causas del UNICEF y Amnistía Internacional. Cada una de sus visitas en los años con Calle 13 a Chile siempre tuvo un punto de vista. Con todo ese corazón, con toda la fuerza de los 21, con toda la fuerza de los fallecidos en este remoto, con toda la fuerza de Chihuahua, con toda la fuerza de Ambar que ha pasado Chile, y Chile sigue de pie, comente. Con esa fuerza de... Nada, el rapero yo creo que se caracteriza por eso, por cantar la realidad, ¿cachai? Lo que realmente ve. Sin duda, Residente es el cantante y un compositor boricua que sin pelos en la lengua ha puesto en la escena musical el rap latinoamericano. Este que no conoce el miedo y que cree que es una herramienta política que va más allá de las letras, fronteras e idiomas. Tengo mucho que escribir y poco papel. Mi honestidad es color transparente. Me puedes ver por dentro. Con solo mirarme de frente puedes tratar de tirarme y hacer el intento. Aunque para seguir siendo honesto, yo soy el mejor en esto. Para mí el que, no sé, el que canta cosas que no vive o el que dice cosas que no son, no sé, no es un rapero así, ¿cachaiín, tal cual? Para mí no es de ruida. Pedro es parte de Liricistas. Hace más de 15 años este grupo ha forjado su historia musical haciendo de las vivencias el rap que ven en Residente un buen ícono. A toda la gente invitamos ahí a que le pongan ojo a Liricistas y orejas a Galaxia. Eso. ¡Y ya! Residente, uno de los máximos exponentes del rap latinoamericano, es quien abre los fuegos del Festival del Guasodo. Dolmue, apenas supo el boricua que las entradas se agotaron para ese día, quiso mandar este mensaje. Vamos a romperla, vamos a brincar, bailar, sudar, pensar de todo. Los veo chilitos y después nos vamos de carrete. Sí, po, sí. ¿Cachai como chileno? Poco personaje tenemos más tradicional y enraizado en nuestra historia que el mítico roto chileno. Pero, ¿de dónde surge el concepto y quién? Efectivamente, calza con este perfil. Por estos días en que se celebra la fiesta del roto chileno, fuimos a buscarlo. Lo encontramos en las callejuelas del barrio Yungay. Aquí le traemos la historia y vivencias del típico roto chileno. Salimos a la siga del roto chileno. Y dimos con Juan en una banca de la plaza Yungay abstraído en su lectura. Le contaré bastantes historias de este barrio. Juan carga la historia íntima del roto de la primera mitad del siglo pasado. Había cualquier salón de baile para ir a pinchar con alguna dama, con alguna mina, como se dice hoy día. ¿Cómo venía? De ternito y corbata. Había recorrido la vista. Y también, con la forma más elegante, cruzaba y le decía, señorita, ¿podríamos bailar? Usted tenía que salir con alguna mina a las rastras y no tenía éxito ir a bailar. Pero aunque el barrio ha cambiado, la tradición del roto continúa. Surgido de la batalla de Yungay contra la Confederación Perú-Oliviana, que un 20 de enero de 1839 debió permear a un ejército amateur, con una serie de chilenos de extracción más bien humilde, dispuestos a dar la vida por la patria. No había un uniforme, digamos. Y la historia dice, digamos, los libros y todo lo que se nos ha transmitido es que andaban con ropas, digamos, un poco andrajosos, digamos, rotas. Y de ahí viene el concepto o la idea del roto. Pero ganaron. Y ahí lo tiene. El roto chileno, referente de la identidad nacional. Roteando hoy con devoción a la causa. Tal es así que en una mancomunión de rotos, Viña del Mar exporta los suyos y les envía desde el populoso sector de Reñaca Alto al barrio Yungay. La persona esforzada, que consigue todo mediante el lomo, es el roto chileno. ¿Tu pareja o tu esposo? ¿Tú cuando hablas de ella aquí en la rota de mi mujer? Sí, por supuesto, siempre. Vienen a perfeccionarse, así como a traer sus conocimientos. Las chupilcas lo tuve. Vinito con harina tostada, sí. Ahora si hay naranjita, le exprimimos la naranjita y también el vinito. Si no, no soy un roto. A instancias del programa Quiero mi Barrio, que les moviliza empoderados del orgullo del roto chileno. El roto chileno es esforzado, nosotros somos esforzados. El roto chileno para nosotros hoy día es el vecino que lucha por sus barrios, que lucha por mantener una calidad de vida, por mejorarla. Porque el roto, nos cuentan vecinos de Yungay, es quien protagoniza el Chile íntimo. ¿Qué compraste hoy día? El pan, compré las cosas en la carnicería, andaba comprando una cosa para un refrigerador que tengo malo. El roto chileno es busquilla, se rasca con sus propias uñas. Lo que pasa es que la goma está vencida, me dieron todas las indicaciones, sacan la puerta. Desafía las normas, lucha por sostenerse y lo consigue a puro Ñeque. No, y además yo cocino acá. Ah, pero en estos hornos tú trabajas. En estos trabajos, sí. O sea, en tu casa está tu lugar de trabajo. Sí. El roto chileno es educado, le ha formado la escuela, pero también la vida. Soy profesor de filosofía y enseño masoterapia y actas marciales. Y se atreve a enseñar. Esto es un aparato que simplemente es para limpiar, ¿no? Lo cual implica que uses tu cuerpo. Una posición que, en artes marciales, es una posición avanzada de tibre. Pero aunque a veces el concepto del roto chileno le parezca infranqueable para los no chilenos, que cada día son más habituales en el barrio Yungay. Es un poco difícil que se pueda identificar cualquier extranjero con nuestro roto chileno. Lo cierto es que los foráneos, quieranlo o no, ya se empapan con el mote del roto, muy propio de los peruanos, de hecho, para referirse denostativamente a veces al chileno. Bueno, roto nosotros lo vemos solamente vulgarmente, ¿no? Porque en sí no tiene nada de roto, por el contrario. Y hoy preparan denodadamente a las nuevas generaciones en el más puro arte de la rotería chilena. Tú me decías que si eres roto. Sí. ¿Qué significa ser roto? ¿Por qué lo dices? ¿Por ser chileno? ¿Él se asume roto chileno? Sí, es cierto, sí. ¿Y él es peruano, digamos? ¿Su nacionalidad es peruana? Exacto. Lo que se vive en el día a día del tradicional barrio Yungay, y solo parte de lo que la fiesta del roto chileno ofrece allí hasta el 27 de enero, con tours guiados. Podemos decir esa casa del siglo, comienzos del siglo XX. Ahora sí, nos trasladamos a checar. Y una serie de actividades para grandes y chicos, chilenos o foráneos, ávidos de exteriorizar al roto que, más a flor de piel o menos, finalmente y no se haga. Todos llevamos dentro. 24 Horas Deportes Ya, ¿qué tal? Ya, la teleserie del verano chileno, invierno europeo, va a terminar en definitiva mañana. Ya es su capítulo final, porque Alexis Sánchez está instalado en Manchester. Pasó hoy los exámenes médicos del Manchester United en Carrington, que es el complejo deportivo de los Diablos Rojos. Y este lunes será presentado como el nuevo refuerzo del Manchester United. Así fue su primer día en su nueva ciudad. El futuro de Alexis Sánchez está a puertas de tener su capítulo final. El Niño Maravilla publicó en su cuenta de Instagram este video, dejando en claro que tendrá un nuevo destino, su nueva ciudad. Ubicada en el norte de Inglaterra, Manchester tiene 3 millones de habitantes y es la tercera ciudad del Reino Unido más visitada por los turistas. A 45 minutos de sus rivales del puerto de Liverpool y a un par de horas de Escocia, es una parada obligada a las afueras de la ciudad, el Estadio Old Trafford, de los favoritos de los visitantes a Inglaterra. El Teatro de los Sueños será donde Alexis Sánchez juegue por el Manchester United, recinto que ya ha visitado anteriormente cuando defendía los colores del Arsenal. Hoy el tocopillano visitó el campo de entrenamiento de los Diablos Rojos, más conocido como Carrington, para realizarse los chequeos médicos y así poder unirse a su nuevo club. Horas antes, el armenio Hendrik Mkhitaryan, moneda de cambio y la transferencia del chileno, era visto en Londres en compañía de su representante Mino Raiola, para sellar su traspaso a los Gunners. No puedo esperar para verlo en Old Trafford, y ojalá que él pueda ser el punto determinante que necesita el Manchester para ganar algo esta temporada. Obviamente que el dinero es determinante, pero es más un reto. Él viene al equipo indicado. En Manchester United, él encaja y lo necesitan para romper esta barrera de 12 puntos con el City. Alexis Sánchez llegará al camarín del Manchester United, donde se encontrará con figuras de nivel mundial. El portero español David De Gea, catalogado como uno de los mejores jugadores en su puesto, pero que maravilla, ya supo convertirle. El francés Paul Pogba, uno de los jugadores más mediáticos del mundo, titular en su selección, y este año estará presente en el Mundial de Rusia. En delantera, tendrá dos compañeros de lujo, el belga Romelu Lukaku, uno de los mejores centrodelanteros del planeta, y que tiene en el banco nada más ni nada menos que el sueco Zlatan Ibrahimovic. Esta sería una tentativa alineación para el técnico José Mourinho, que tendría Alexis Sánchez a la izquierda del ataque del Manchester United. En este momento no hay competencia por los puestos. Ahora solo tengo cuatro jugadores atacantes para tres puestos. Tres son titulares y uno va a la banca. Los desafíos de Alexis en los Diablos Rojos no son menores. En la Premier League, el Manchester United está segundo en la tabla, pero a 12 puntos del líder, el Manchester City de Guardiola, que también intentó fichar al Tocupillano. Mientras que otra de las competencias que Sánchez jugará será la Champions League, el gran anhelo del chileno. El United se enfrentará en octavos de final al Sevilla de España. El lunes será un día clave para el delantero chileno, que según los medios británicos, será presentado definitivamente como el nuevo jugador estrella del Manchester United. Seguimos en la Premier. La fecha número 24 tuvo como protagonista el día de hoy al Tottenham, frente al Southampton y aquí está el autogol del colombiano Davison Sánchez a los 15 minutos del primer tiempo. Pero acá, corner de Benjamin Davis y aparece Harry Kane, el ciudadano Kane, que anonota su tanto número 21 en esta Premier. Es el máximo goleador del Tottenham que va quinto a 20 puntos del City. Y esta fue una sinfonía del Barcelona hoy en su visita al Benito Villamarín de Sevilla, donde enfrentó al Real Betis. Fue un partido complicado para el cuadro blaugrán en el primer tiempo, pero en la segunda fracción apareció Ivan Rakitic y cuatro minutos más tarde, ¿quién más que él? Lionel Messi convirtiendo el 2 a 0 para el Barcelona, que sigue primero la Liga Española a 11 puntos sobre el Atlético, que es su más cercano perseguidor. Acá centro de Rakitic, gran volea del pistolero Lucho Suárez, quien convierte su gol número 12 en esta Liga Española. Estamos viendo ya la jornada número 20 y un nuevo error en la salida del Betis. Terminaría en esta jugada que tiene como protagonista a Messi, se la deja servida a Lucho Suárez y anota el 4 a 0 ya del Barcelona frente al Betis, un partido excepcional y que por lo demás los deja 19 puntos sobre el Real Madrid, que marcha cuarto y hoy volvió a ganar por 7 a 1 en su respectivo partido. Y ahí está la jugada definitiva 5 a 0 del Barcelona frente al Betis y en la Liga 1 de Francia, sorpresa porque cayó el líder Paris Saint-Germain. Nabil Fekir sorprendía al portero Ariola y anotaba vía tiro libre recién al segundo minuto del partido, pero reacciona el cuadro parisino gracias a esta anotación de Kursawa. Tremendo remate después del centro del brasileño Dani Alves. Y cuando el partido estaba expirando, miren el marcador arriba a la izquierda, últimos segundos vendría este disparo fenomenal de Memphis Depay y con esto gana el Olympique de Lyon, sigue escolta del Paris Saint-Germain y ahora recorta esta ventaja a tan solo 8 puntos y comienza a ponerse un poquito más entretenida la Liga 1 de Francia. En tanto acá, en Chile, en el plano local, anoche se desarrolló el primer clásico de este 2018 donde la Católica derrotó 1 a 0 a Colo-Colo, un duelo que significó el estreno de Beñat San José, la banca de los cruzados y en el que Pablo Guede salió a responder por la tardanza de blanco y negro para asegurar los fichajes para la temporada. El martes ya se viene la noche alba, pero yo no sé qué refuerzo va a presentar Colo-Colo. Encuentros amistosos y conversaciones animadas marcaron la previa del primer clásico del año, actualizaciones y reencuentros con los excompañeros, incluso algunas bromas de Guede con viejos conocidos y también un saludo protocolar entre los dos entrenadores justo en el día en que Beñat se estrenaba al mando de la UC. Nuestro sello quiero que sea que tengamos la pelota lo máximo posible, pero para atacar, no tenerla por tener, si no queremos buscar el arco rival. Valdivia no estaba para jugar, por lo que se entretuvo compartiendo con los hinchas paredes. Tampoco fue desde el inicio y se dedicó a relajarse en la banca, eso mientras Filches enfrentaba a un particular cara a cara con su exjefe todo minutos antes del pitazo inicial. En la cancha se vio un partido intenso de ida y vuelta y por momentos muy entretenido de pierna fuerte y con intentos que pudieron terminar en golazo. Quede probó con varios suplentes y luego con titulares, paredes y pajarito, las grandes atracciones del segundo tiempo, pero que no le alcanzaron al cacique para evitar la derrota 1 a 0 ante los cruzados. Un dolor amistoso, pero que igual reflejó cierta tensión por parte del plantelalbo, ¿será que la inquietud por la falta de refuerzos está comenzando a notarse? Estoy muy tranquilo porque sé que el club está trabajando en eso. No es fácil traer la calidad de futbolistas que nosotros pretendemos. Aunque no lo reconoce, igual está preocupado, sigue esperando por Carmona y se cayó el fichaje del Gato Silva, al igual que Matías Fernández y Lucas Barrios, que dice el entrenador al respecto. Pero vamos a seguir intentándolo y lo que hay que tener es tranquilidad. Fue el balance del clásico disputado en la serena ilusión cruzada en el comienzo de la era San José y una manifiesta incomodidad alba debido a que un mes de finalizado el torneo pasado, aún no llegan incorporaciones de peso para planificar los desafíos del 2018. Los invito a dar una vuelta por Melbourne, el primer gran slam de la temporada, el abierto de Australia que hoy tuvo Rafael Nadal, el número uno del mundo, venciendo al peque. El argentino Diego Schwarzman, número 24 del ranking ATP, por 6-3, 6-7, 6-3 y 6-3 en un duelo que en algún minuto se le complicó al tenista español, pero aseguró su paso a los cuartos de final del Australian Open. En tanto, el búlgaro número 3 del mundo, Grigor Dimitrov, derrotó en un partidazo a Nick Kyrgios, el australiano, 7-6, 7-6, 4-6 y 7-6. En esta segunda semana ya del primer gran slam de la temporada, está jugando en este minuto Hans Polibnik por avanzar a cuartos de final en dobles, junto a su dupla el bielorruso Basilewski, perdió el primer set 6-4, se está jugando el segundo parcial en el court número 2 del abierto de Australia, Gonzalo Ramírez. Muy bien, don Pablo Ramos, muchas gracias por el informe y vamos a estar atentos mañana al día de... Mañana sí, mañana ya termina. Último capítulo. Larga la teleserie. Larga. Pero terminó bien. Sí, esperemos, termina mañana. Gracias Pablo. Dos minutos. Paisajes contrastantes, maravillosos, así es el Valle de Alto del Carmen, que entrega riquezas directamente extraídas de la tierra gracias a su árido clima. A ver, entúrese a conocer todos sus rincones en la siguiente nota. Cambiante gracias a sus diversos escenarios, Atacama se perfila muy atractiva. Sus coloridas riquezas y pequeños pueblos la vuelven única para recorrerla en busca de actividades. Vamos hacia el Valle de Alto del Carmen en la provincia de Huasco, pero un poco antes, es el embalse Santa Juana, el más importante de la región que une vallenar con esta localidad, es un punto obligado para contemplar. Llegar a la localidad de San Félix es encontrar su plaza central como un verde pulmón para descansar y conseguir alojamiento para olvidarse de la ciudad. Es un pueblo muy apacible que pareciera que todavía vivimos hace un siglo atrás. Si alguien quiere descansar y quiere desconectarse del mundo, venga a San Félix. Sus principales atractivos, la gastronomía, que lleva mucha verdura de la zona, historia y también la tradición, por ejemplo, de las muñecas que quitan la pena, querido Paulina. Las hacían las abuelas de mi mamá como amuleto para la salud. Y por eso están rellenas con hierbitas de cordillera. Los cerros de colores en el Valle El Tránsito, cerca de donde estábamos, conducen a la ruta del trekking en Pinte. Antes, en el pueblo, se puede revisar este pequeño museo paleontológico de fósiles marinos de la era jurásica, encontrados aquí. Se hizo esto como para que la gente lo venga a visitar, a aprender de lo que tenemos nosotros. A un costado, la estatua del niño gigante de Pinte y su plaza central donde se ubica la iglesia Nuestra Señora de la Merced son la parada antes de emprender el recorrido a la quebrada con caminatas de hasta tres días, solo para apreciar esta naturaleza. De regreso para alojar estas cabañas de adobe pueden ser una excelente opción en el camino. Gracias al Valle, la producción de frutas y verduras es privilegiada y así lo muestran estas parras colgantes que llenan de color. La veña del Rosario es testigo de ello desde aquí. Nace el reconocido pisco artesanal Bubarrueta. Son un pisco artesanal familiar que se inició con don Antonio Bouzuñer que llegó de Mallorca a los 11 años. Si quiere conocer o pasar a comprar a su bodega es ideal para así hacer un recorrido por las instalaciones donde se puede ver el trabajo artesanal tras esta marca. Y al atardecer es ideal visitar la estancia del arriero para degustar sus quesos de cabra y conocer el ambiente natural en el que éstas crecen. Así, si no llevas una ruta clara en tu trayecto en el camino poco a poco irás descubriendo y cada lugar te hablará de otro por visitar. Rodeado por la majestuosa montaña, el verdor de su valle, un sol constante del que hay que resguardarse con mucho bloqueador, el Valle de Alto del Carmen en Huasco ofrece un turismo de mucha experiencia lleno de sabores y colores para no olvidar. Un grupo de funcionarios de carabineros batió esta tarde el récord mundial de buceo en altura. ¿En altura? Tras estar una hora y diez minutos sumergidos bajo el agua. Inédito logro conseguido por el capitán de la Bocar, Luis Torres, la capitana Jennifer Muñoz, oficial de GOPE, y el cabo primero Víctor Suazo, experto en alta montaña. Ahí vemos la imagen. Los tres uniformados rompieron la marca en el volcán Licancabur, ubicado cerca de San Pedro de Atacama, de 5.920 metros de altura. Logro de carácter mundial que rompe con lo realizado por el buzo francés Henri García en 1995, que se mantuvo por 22 años en la cima hasta hoy. El desafío denominado Licancabur Dive 2018 puso a Chile la historia de la disciplina. Hay imágenes en el fanpage de La Aventura y en 24horas.cl ¿Sabe usted que profesionales chilenos entregan un año de su vida y costean sus pasajes para trabajar en los países más pobres de África? ¿Por qué viajar miles de kilómetros para ser voluntarios? ¿Qué los motiva? ¿Y con qué sensación vuelven? Veamos la nota. ¡Hello, Chile! ¡Hello, Chile! Africa Dream nace como el sueño de estar presentes con trabajo en lugares en los que Chile nunca había estado. El voluntariado de jóvenes profesionales está permanentemente en cuatro países del continente negro. Rodrigo es uno de los tres fundadores. Nos cuenta que lleva 10 años seleccionando profesionales para esta misión. Poner en práctica su profesión en condiciones adversas, sin todo el material que tenemos acá en Chile. Entonces yo creo que el profesional en realidad se desafía de una u otra forma a hacer presente su trabajo de una forma distinta. Los grandes felicitos que tenemos acá es entregarle el agua a la comunidad. Diana Vázquez es agrónoma, actualmente está en la localidad de Sicili. Su misión es enseñarle a las comunidades a hacer cultivos y sistemas de regadíos con muy pocos recursos. Hemos enviado gente para la administración, ingenieros civiles, hemos enviado dentistas, agrónomos, educadores, sociólogos. Ignacio sacrificó la comodidad del hogar y un buen trabajo en el Ministerio de Agricultura para vivir esta experiencia y poder servir a las comunidades rurales en Sudáfrica. Trabajamos con una comunidad de 35 señoras, jefas de hogar y tenía que también ser profesor del colegio y teníamos en el fondo un proyecto agrícola donde se le dan conocimiento a los niños y capacitación en técnicas de riego, por ejemplo, por goteo o formas de fertilización amigales con el medio ambiente. También trabajó con niños refugiados. Lo que más les sorprendió en este viaje que duró un año es lo feliz que se vive en comunidad. El concepto de comunidad, qué le pasa al otro, cómo está el otro, es algo que es difícil de ver acá y que la verdad que rescato demasiado de allá. El cariño de la gente es impresionante, la alegría de vivir. José Miguel tiene 34 años, trabaja como médico en el servicio público, vivió esta experiencia durante seis meses, se encontró con una realidad que desconocía. Chile es un país en vías de desarrollo y todavía tenemos muchas cosas pendientes en el sector público que hay que ir a mejorar. Lo básico está cubierto y allá tenemos pacientes que fallecen por enfermedades que acá están erradicadas hace décadas. A veces en el hospital no hay agua, no hay luz, hay que compartir las camas, tres pacientes por cama a veces. Eso yo creo que es lo más impactante. Los 40 voluntarios hoy día en Chile son un aporte, un aporte para la cultura chilena y un aporte en los trabajos donde están. Belén acaba de egresar de medicina y será la próxima en partir. Como todos los voluntarios, ella costeará sus pasajes y además regalará un año de su vida. Voy con todas las expectativas posibles y tratar de aportar con lo que sea, independiente de que yo sea médico, de aportar en lo que yo más pueda. Africa Dream quiere expandirse a otros países y llevar más voluntarios, ya no solo profesionales, sino también técnicos. Por ahora han ido jóvenes recién egresados, pero no hay límite de edad, solo las ganas de participar. Miles de personas salieron a las calles de diferentes ciudades en Estados Unidos para participar de la segunda edición de la denominada Marcha de las Mujeres contra Donald Trump. Las movilizaciones se desarrollaron en ciudades como Nueva York, Washington, Los Ángeles o Chicago y también se repitieron en algunas capitales europeas. Los carteles de los manifestantes replicaban los múltiples motivos de la protesta, desde la defensa de los derechos de los inmigrantes hasta el reclamo de una mayor igualdad de género. Mientras, el Congreso estadounidense debate sin interrupción para alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto federal que será votado este lunes de madrugada. El sábado a la medianoche el gobierno entró en cierre parcial hasta que los congresistas lleguen a un consenso. Y al menos 18 personas murieron en un ataque a un hotel de lujo en Kabul, Afganistán, que fue reivindicado por un grupo de talibanes. Uno de sus portavoces dijo que atacaron el hotel porque estaba lleno de invasores estadounidenses y de otras naciones. El Ministerio del Interior afgano informó que entre los fallecidos 14 eran extranjeros y el resto eran locales. Además, 126 personas fueron rescatadas y por lo menos 10 quedaron heridas. Un comando armado de seis talibanes entró en el hotel poco después de las 9 de la noche hora local y provocaron una explosión para abrirse camino. Luego, comenzaron a disparar contra las personas que estaban alojadas y el personal del lugar. El asalto duró por lo menos 12 horas hasta que los asaltantes fueron abatidos por fuerzas de seguridad. Y volvemos al país. Esta noche culmina una nueva edición del Festival Santiago Amil que según la organización convocó a cerca de 400 mil personas. Ahora el festival llegará al sur del país. La fiesta del teatro llegó a su fin en su edición 2018, año en que la actividad cumplió 25 años. Fueron cerca de un centenar de espectáculos para todo público, muchos de ellos gratuitos. Festival ya tradicional para la familia y los amantes de la cultura. 19 jornadas marcadas por presentaciones como las de Royal Deluxe o Venus, la marioneta de mimbre que recurrió distintos puntos del país y que reunió a más de 7 mil personas en Iquique. Es un día de emoción, 25 años que nos llena el alma a mirar que sí se puede y que lo estamos logrando de nuevo. Edición 25 del festival que tuvo presentaciones en comunas como Cerro Navia, Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda o Ñuñoa a diferencia de otras versiones en que Santiago fue el epicentro cultural. De hecho, se estima que al menos 400 mil personas se dieron cita en la totalidad de las exhibiciones de Santiago Amil. Muy entretenido, muy original. Me gustó mucho. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó? Me gustó cuando explotaban las cosas. Todo maravilloso, exquisito, todo muy bien hecho, maravilloso, muy buen momento para la familia, para todo, realmente. Un festival que revivió la esencia de sus primeras versiones con artistas que estuvieron en la primera edición de Santiago Amil y que hoy destacan la apertura de la cultura chilena hacia el extranjero. De hace 25 años lo que hoy es una gran vitrina para el teatro chileno e internacional. Edición 25 de Santiago Amil que también se desarrolló en ciudades como Antofagasta, Iquique, Valparaíso o Rancagua, pero no es todo porque Concepción también contará con obras artísticas desde el 25 al 28 de enero, además del 26 en Ancud. Y a propósito, a esta hora con el espectáculo Ecosistema abierto gratis a público en la Plaza de la Ciudadanía finaliza la versión vigésimo quinta del Festival Santiago Amil. Vamos a repasar estas imágenes en vivo que se están viendo en el Palacio de la Moneda Ecosistema. Es un espectáculo de celebración masivo y popular especialmente creado para cerrar esta edición de Santiago Amil 2018. Un montaje de José Vidal incluye a cerca de 100 participantes seleccionados anteriormente a través de una convocatoria abierta quienes junto a miembros de la compañía buscan conectarse con el público y el paisaje humano. La versión 2018 del Festival Santiago Amil recorrió otras ciudades también del país ampliando al público que pudo disfrutar presenciar las obras y piezas ofrecidas. Con esas imágenes en vivo del cierre del Festival Santiago Amil despedimos esta edición de 24 horas central. Muchísimas gracias por habernos acompañado que tengan muy buenas noches y una muy buena semana.